Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Odio siempre estar del lado incorrecto Aumentaron mis views y mis defectos Tentando, tiendo a estar contento Y gané plata, perdí tiempo My, sé que a veces soy molesto, intenso Y el amor que ya no tengo también Porque no siempre puedo estar, gané plata Perdí tiempo, me gusta el party, dicho sonido Estoy bien conmigo, solo conmigo ¿Para qué quiero cien amigos? Globalizo, hermano, conocido Vente, oculté y admití, probé y consumí Pero el day lo recuerdo, me levanté, miré Y aprendí, pero sí Solo queda escribir, pa' no llorar Por la pena de antaño Que hacen mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien, que encuentres paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sale, ahorita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver No es fácil ser tan sincero y menos donde la realidad les asusta Y si da miedo, pero disfruto la vida y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mi pie Pero no sin sacos en la nuca Creo de mi Ma y pa' creen en mi Para ganarme más que un par de lucas Comprendí Bien que no todo es rosa Y lo físico no importa Soy más feliz En el mic Que tomando tres hundis Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño Desear esta vida lujosa Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hace mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentre paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sale a rita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Y hasta quien supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver Niños que no van a volver Y conoce Amén Son